Música Los chicos malos Música Ya llegó el funcion Música Ya llegó el cierre Llegó el barrio Llegó el ciclo Llegó el ciclo Llegó la lobita Ya llegó el taca El pesado pa' mes Música Música Ya llegó el caco Música Llegaron los tracos Música El lice de pecos Música Ya llegó el narco Ya llegó el caco Música Se llegó el celos Música Llegó la tropada Música Fue muy fuerte Música 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 Llegó el otro de culo alegre Música Música Llegó la crisis Música 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 Vamos a pedirles que por favor se nos baje la bandita que está en la puerta Música 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 ¡Nos aquí, no! 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 ¡Nos aquí, no!